Un momentito, toda esta documentación lo enviaba a este programa, lo recibía. El pasado fin de semana, o sea el viernes, me lo entregaron la señora Ligia Bonetti de Dubray. Habla básicamente de la mención que se ha hecho de la familia Bonetti Guerra y tangencialmente, decía ella, la marca corporativa Mercasit que ha sido mencionada en el caso de la operación Medusa. En un momentito vamos a tener los detalles de esta situación que está dentro de un contexto de un expediente muy amplio que irá a los tribunales ahora en su medida, en su audiencia preliminar. O sea, el proceso apenas comienza. Entonces, un momentito, le tenemos estos detalles porque si queremos ver, esto nos pareció una experiencia positiva, esperanzadora para la familia de los dos jóvenes mineros que quedaron atrapados en una mina. Hay que decir que están bien hasta ahora, la mina Cerros de Maimón. Ellos estaban trabajando, parece que era un grupo, cuando hubo una ruptura prácticamente, cuando cayó una parte, un derrumbe de la mina. La mayoría quedó con la posibilidad de salir y dos quedaron encerrados. Entonces, anoche, la familia se comunicaba. Nos llegó este video, un poco más temprano, la familia se comunicaba. Es un video grabado por los lugareños. Lo pudimos recibir para que ustedes vean cómo se están comunicando. Vamos a escuchar. ¡Ale, Ingrid, que está aquí! ¡Estamos aquí! ¡Ale! ¡Estamos trabajando, mi hijo! Sí, 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 que está trabajando duro. Date tranquilo y dile a tu compañero también, que estamos aquí afuera luchando por ellos. Sí, 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 sí. Ya tú sabes, mi hijo. Te quiero, mi amor. ¡Ale, Ingrid, igual, igual! ¡Ale! Yo también estoy aquí, Haroldin. Yo también, está bien, se agradece mucho. Ya tú sabes, mantén la fe en Dios y con calma. Ahora mucho, papá, ahora mucho. No te desespere. Está bien, porque no lo puede ser mucho ahí. Pues está bien, mi hijo. Gracias. Carlos Yepes Ospina, que es un ciudadano colombiano. Dicen que se encuentran bien y que están en permanente comunicación con los equipos que están realizando rescate. Hubo una comunicación de la minera, la Corporación Minera Dominicana, Cormidón, que es la que tiene la operación de esta mina. Esta mina ya tuvo una tragedia hace unos meses. Sí, en diciembre de 2021, específicamente el 7 de diciembre, el minero José Manuel Fernández Martínez, falleció a causa de un desliz de tierra. En ese momento le cayeron unas 2.000 toneladas de escombros y eso dificultó incluso el hallazgo del cuerpo. Esa fue la primera vez que ocurrió en esta minera, Cerros de Maimón, y también él estaba en ese momento junto a otras dos personas que no resultaron con ningún tipo de herida ni nada por el estilo, pero lamentablemente el joven en ese momento, en diciembre de 2021, José Manuel Fernández Martínez, falleció. La minería es una actividad de mucho riesgo y aquí en República Dominicana tenemos la minería informal, que es esa minería que no está regulada con todas las implicaciones que conlleva, y también la minería formal, que es el caso de esta minería de Cerros de Maimón. Lamentablemente en la minería informal se ven más derrumbes y más situaciones de este tipo, pero la minería formal no escapa a ese tipo de situaciones. Estuve leyendo un reportaje en el cual el geólogo Siris de León comentaba a propósito del derrumbe que hubo en 2021 en esta mina, y él decía que justamente esto se debe a fallas en normas de seguridad y también a algunas situaciones que se dan con el mismo suelo porque se encuentran con rocas que no se pueden explotar o que no se pueden manejar y por eso también ocurren ese tipo de situaciones en la minería formal. Hay que poner todo el empeño, todo el esfuerzo que sea necesario, las instituciones que puedan cooperar para ver si logramos y que esperamos que sea ese resultado, es rescatar a estas dos personas que están ahí atrapadas. Yo recuerdo, por ejemplo, los mineros que quedaron atrapados en Chile. En Chile, sí, que estaba el mismo presidente de la República. ¿33? Sí, los 33 comenzaron la operación de rescate, crearon cápsulas, o sea, buscaron la forma. Ojalá que no sea como se sacó al misil. Sí, sí, que es un trabajo, hay profesionales que se pongan todo el empeño. Ellos quedaron atrapados cuando se produjo un derrumbe, según lo que tengo entendido. Estaban muy apartados del área donde se produjo el derrumbe, que no se dieron cuenta. Esa es la conversación que han sostenido, que no se dieron cuenta hasta que intentaron salir. Habían otras personas que estaban próximas, pero sí tenían la posibilidad de salir. Esas salieron y que estaban trabajando. Esto fue la noche del domingo. Lo que está diciendo la empresa es que están trabajando para... Habría que ver la verificación de la seguridad ahí, de qué es lo que está pasando, porque se han producido ya varios accidentes. Esto es en Maimón, ahí es un abrazo esperanzado a sus parientes, en lo que se espera. Pudimos acceder a ese audio, en lo que se espera ver qué va a ocurrir. Entonces, le decía que habíamos recibido en este programa una comunicación, que es esta. Queremos ir a dar acusos de recibo. Aquí se ha mencionado algunos de los aspectos, incluso por varios de nuestros entrevistados. Miren, muchachos, acá. Por algunos de nuestros entrevistados. Esta es la carta que envía al programa la señora Ligia Bonetti sobre la misión de alguno de sus parientes y también de la empresa, de la que es parte de, mencionada en la Operación Medusa y con posterioridad algunas informaciones que se han servido al respecto. Lo primero, bueno, que el expediente de la Operación Medusa, que es un expediente amplio, ahí aparecen documentados diferentes situaciones y cada día sale un poco de empresas, de personas, diferentes situaciones que yo supongo que será más amplio cuando se presente en la audiencia preliminar. O sea, que tenemos parcialmente una idea de lo que allí se dice. Dicen ellos, básicamente, el denominado caso Medusa ha sido motivo de un alto flujo de noticias, opiniones y comentarios en los medios de comunicación y las redes sociales y que es lógico que así sea, dice ella, por el tamaño del documento y los hechos que se narran. Las lecturas, interpretaciones y conclusiones han sido múltiples y en ese ejercicio propio de la libertad de expresión, los apellidos Bonetti Guerra y tangencialmente nuestra marca corporativa ha sido parte del ruido. En ese marco consideramos prudente y necesario edificarle como formador de opinión pública y generador de contenidos informativos con el contexto que a continuación le ofrecemos. Dice, bueno, el grupo CIT, sus empresas y el núcleo familiar Bonetti Guerra no están imputados en el citado expediente y tampoco son referencia en ningún grado en el mismo. Ninguna de las empresas bajo la sombrilla del grupo participaron en licitaciones de la Procuraduría General de la República relacionadas con reforma carcelaria o cualquier otro tema. La sociedad estructural de empresas que aparece relacionada con movimientos de tierra, licitaciones de la Procuraduría General de la República, está bajo control de fondos de inversión pertenecientes a otro grupo empresarial del país y no tiene vínculos de ninguna naturaleza con su grupo o el grupo familiar Bonetti Guerra. Entonces, bueno, sigue narrando industria popular, empresa donde los Bonetti Guerra tienen una participación minoritaria, aparece como uno de los más de 800 accionistas de esta empresa con menos de una acción, dicen, la que es el movimiento de tierra, que representa, y dicen que es el 0000.4, derivado de Metaldon, por lo que no tiene ningún poder de decisión ni de gestión de esa empresa. El ejecutivo responsable no forma parte del grupo City, ni ha sido empleado del mismo, ni está legalmente vinculado al núcleo familiar Bonetti Guerra. La sociedad serviamesto dominicana, otra firma, a partir de la cual se ha generado ruido con relación al apellido Bonetti, es un emprendimiento particular que no forma parte del grupo. Al dejar sentada esta aclaración, como grupo empresarial y como familia, no se resistimos, dicen ellos, a responder calumnia, desinformaciones, manipulaciones y enfoques aviesos que solo buscan dañar. Dicen que el norte de ellos será construir la verdad, respartar el crecimiento del país, con honestidad, dicen, y aportar a la calidad de vida de los ciudadanos. Esta es la carta de la presidenta ejecutiva del grupo City, de Eligia Bonetti Dubreira. Y ellos hacen acompañar de una serie de documentación sobre, por ejemplo, la empresa que hizo el movimiento de tierra, es una empresa empresarial. Aquí la tenemos, sí, aquí está. Esta certificación, donde básicamente se desvinculan, vamos a ver si logramos tomarla, básicamente se desvinculan de la operación de esta empresa, ahí está la atención, aquí está la gestión. Y bueno, ellos dicen que no es de ellos, que es del grupo Inicia, que también nos animamos a conversar un poco, que ha salido el nombre mencionado en algunas partes, aquí dice los accionistas principales, el 99% del capital, que son tres compañías de fondos de inversión, que son gestionados por Inicia. Esto es lo que están planteando, lo que está planteando la señora Ligia Bonetti, en esta certificación, que es de la misma empresa. Y luego remiten un poco los detalles, el registro de los nombres y demás. Yo creo que hay muchas mezclas por ahora, ciertamente es posible que se mezclen algunos nombres, porque el expediente en Medusa es amplio y se está sacando por parte. Cuando llegue ese proceso, ante los tribunales de la República, que vaya al Ministerio Público a mostrar lo que tiene, pues entonces habrá otras respuestas. Me parece que este caso, básicamente tiene relación con algo que ellos dicen, que es una firma a partir de la cual se han generado ruido, con relación al apellido Bonetti, que es la sociedad Serviamet Dominicana. Edith, entonces, ¿sí? Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Una es lo de Serviamet, que sí están los Bonetti, hay un Bonetti. Pero que dice que es como una cosa que no es del grupo. Exactamente, que no es del grupo. Yo creo que está claro que el grupo no tiene vinculación, según lo que explica muy bien ahí Ligia Bonetti, la directora o presidenta ejecutiva de la empresa. Lo que pasa es que con Estructurat, y todo lo que tiene que ver con el caso Medusa, se mencionó esta empresa que fue de la que pagó soborno. Ahora uno no sabe si fue soborno o fue que le chantajearon, qué sé yo. Está vinculada al lío de, al expediente Medusa, y sale a relucir un Bonetti que no es del núcleo de la familia Bonetti, que es un Enrique Bonetti. Sí, tengo, Germán, a propósito de lo que comentas, tengo para recordarle a la gente en qué consiste la participación de estas empresas, de acuerdo a lo que menciona el expediente Medusa. Estructurat es una empresa que se dedica, originalmente se dedica a metales, a todo lo que tiene que ver con la fabricación de metales, etcétera, pero en este expediente aparece como la empresa encargada de los movimientos de tierra para el plan de humanización, para las cárceles del plan de humanización. Es una empresa que es la primera que aparece en el expediente y aparece de primero porque aparece entre las varias empresas que contactó directamente el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Esto de acuerdo a lo que dice el expediente de la operación Medusa. A esta empresa, Estructurat, se le atribuye que se le entregaron unos 1,999 millones de pesos para realizar los movimientos de tierra de los cuales no tenía experiencia porque se dedicaba a metales. Y de estos 1,999 millones de pesos, lo que se dice es que se le entregaron unos 163 millones de pesos al ex procurador de la República. De esta cantidad, un 20% se le entregó en su casa. Y es también la primera vez que aparece el tema de presión de la casa grande porque citado como tal en el expediente. Al Bonetti que te refieres, Germán, es Enrique Bonetti Galván. Su nombre aparece en varias ocasiones en el expediente. Y también la empresa Serviamet Dominicana, que es otra de las empresas que se menciona en este caso, es una empresa que se dedicaba a suministrar equipos sanitarios antivandálicos. En uno de los videos que presenta Jean Alain, él presenta algunos equipos en la misma cárcel y estos equipos eran esos equipos sanitarios antivandálicos. A esta empresa se le otorgó un total de 365 millones de pesos y de acuerdo al expediente Medusa, se dice que a Jean Alain Rodríguez se le entregaron 84 millones de pesos en sobornos. Esto se realizó en partidas, estos pagos, e incluso se habla de que el chofer de Jean Alain llevó unos 55 millones de pesos en efectivo a la casa del ex procurador de la República. Era por saco, eso no tiene mamacita. Sí, la empresa vinculada básicamente a, ese es el problema, porque bueno, el tema de la empresa de movimiento de tierra y demás no es el punto, al parecer, porque se le ha vinculado, ellos están aclarando, me parece que quizás en algún lugar se ha dicho y por eso dicen, incluso hablan de calumnias o lo que sea. No, porque el nombre Bonetti es muy escaso, el apellido Bonetti es muy escaso. Pero está la otra empresa, lo que pasa es que hay dos personas, ellos dicen que esto es un proyecto particular, no del grupo. Entonces, si es algún miembro de la familia o lo que sea que tiene esta empresa, ya ese es otro tema que me parece que tendrá que aclarar los propietarios de la empresa, incluyendo las menciones que se hacen. En ahí figura María Isabel Terán Pérez de Bonetti, que estuvo referida acá por el tema de los voluntariados. Según lo que tenemos entendido, última hora habría renunciado. Es a la vez de la propietaria o de la ejecutiva de Serviamet, es decir, una suplidora de insumos médicos y equipos médicos, a la vez es parte de un voluntariado, o había sido nombrado parte de un voluntariado de un hospital, entonces es como juez y parte de la suplidora. No, ya se salió. Sí, se salió porque la repulsa, el rechazo de la sociedad dominicana otra vez se hizo sentir, pero eso iba a pasar así. Entonces está, y entonces la información básicamente es el vínculo de ella, su esposo es José Miguel Bonetti Durrell, y es por esa parte que se ha mencionado. Hay muchos aspectos en el expediente, visto que incluso algunas organizaciones no gubernamentales han cuestionado, ellos no figuran como imputados, figuran como testigos. Tenemos que entrar en el ámbito de los testimonios que van a ofrecer en el tribunal, incluso frente a esta situación. Entonces, agradecemos el envío, si el envío de esta comunicación falta la parte que tiene que ver, que es tanto esta señora como su esposo, y que supongo que el escenario que van a tener también es el de los tribunales donde se aportarán datos. De todas maneras, el Ministerio Público no presentó una acusación, o sea, no tiene una acusación, no figuran entre los imputados. Y ahí está planteado. Este es un tema, el tema de Medusa, y todos los temas que hemos visto que va a presentar, que presenta graves, diga, grandes desafíos para las empresas, para el sector empresarial, en el tema de los negocios que se hacen, cómo se hacen, la transparencia. Eso que dice la señora Ligia Bonetti, que dice nosotros trabajamos con transparencia, este es un tiempo que lo exigen. Exige transparencia. El tema, por ejemplo, de ver a la empresa Serviamets, que dice que pagó sobornos, hay algunos de los imputados que están ahí porque pagaron sobornos. Entonces, habría que determinar cuál es el criterio que utilizó el Ministerio Público para que algunos que señala como parte del soborno terminarán involucrados y otros no. Quizás es el aporte que van a hacer al Ministerio Público. O sea, llegaron a algún acuerdo, no te vamos a imputar, pero tú nos das. Exacto. Porque hay que recordar que el grupo Mac Construcciones, de Macarrulla, está implicado más o menos en el... El hijo está imputado. El hijo está imputado. Y la empresa. Por una cosa similar. Exactamente. Y la empresa. Ha sido mencionada entre las 22, ¿verdad, Indira? 22 empresas. 22 empresas que están mencionadas en el caso. No todas son llamadas, han sido llamadas a testificar, no todas, pero lo cierto es que uno espera que haya la mayor transparencia posible. Porque no hay corrupto sin un corruptor. Yo creo que la parte más importante de este comunicado es este. Ellos toman distancia de Serviamet. Y es oportuno. El grupo OSIT toma distancia de Serviamet. Dice, la sociedad Serviamet Dominicana, otra firma sobre la que se ha generado ruido, bueno, están ahí en el expediente, citados con relación al apellido Bonetti, es un emprendimiento particular que tampoco forma parte del grupo OSIT. Es decir, lo que está diciendo, el grupo como tal, el grupo OSIT y sus empresas, y diciendo, esta empresa no tiene que ver conmigo, y nosotros establecemos distancia. Eso es. Bien. Y quedan ahí señalados, por supuesto, las personas que están señaladas, que están dentro, que nadie se lo inventó, que estaban dentro de las menciones, que va revelando datos, y que no tenemos un cuadro completo, porque habría que ver cuáles fueron los motivos por los que el Ministerio Público, por ejemplo, ciertas personas que aparecen, vinculadas a actos de sobornos, no figuran en el expediente como imputadas, y otras sí. Ese es el criterio probablemente que ha dejado como un testigo a cargo por el acuerdo al que llegó al principal colaborador de Yangalán Rodríguez. Rafael Cano sacó. Sí, este caso tiene más jirón, muchos jirones. Muchos jirones. Recuerdan jirón. Sí, muchos jirones. Es un caso interesante en ese sentido. Hay muchos cantantes. Muchos cantantes. Y hay gente que está, que son miembros de familias, que denuncian a los de su misma familia, bueno, que son colaboradores leales, o colaboradores que estuvieron ahí, que están diciendo, ya por lo que antecede, nada más, por el esbozo de lo que van a decir, del acuerdo al que llegaron, se sabe lo que el Ministerio Público está intentando probar con ellos. Bueno, hasta la hermana de Yangalán quiso marcar brazos de distancia, como hacíamos en la escuela, ¿te acuerdas? Un brazo de distancia ponían los profesores. Hasta la propia hermana dijo, espérate, me puso ahí, pero yo nada que ver con eso. Básicamente la hermana de Yangalán Rodríguez lo que dijo fue que ella aparece como titular de varias empresas. Pero que no. Porque fue a solicitud de él y de su madre, que su madre le impulsó y que ella nunca tuvo beneficios de ningún tipo, que ella no se benefició, que no recibió beneficios de ningún tipo de esas empresas, con lo cual establece una distancia. Este es el momento donde mucha gente establece distancia. Hay algunos colaboradores, por ejemplo, que fueron parte del proceso y están diciendo, no, yo estuve ahí, pero fue por orden de Yangalán Rodríguez. Hay casos donde hay testigos que tú te preguntas por qué figuran como testigo, como... Y no como imputados. Como el ingeniero con el tema de los campesinos, que le llamaron... Ese Santiago Mosquete. Ajá, ese que no sabemos si el Ministerio Público conocía del tipo de proceso de esos campesinos, porque lo llamaba invasores. Son unas tierras que terminaron en las manos de Yangalán Rodríguez, una parte. Le llamaban invasores en el expediente, pero son parceleros. Y ellos pudieron demostrar que se trata de parceleros, un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, sufriendo las consecuencias de esa falta de orden. El mismo IAD que había verificado y había gestionado el pago de casi 500 millones de pesos, en enero del año 2020, en febrero del año 2020 salió ese pago, es el mismo que meses después, ya casi al echarse las palomas, dice que no pone ninguna otra gestión a que saquen a esos campesinos. O sea, ese nada más es un tema. Pero en sentido general, esto es una lección para todo el mundo, para todo el mundo, para las empresas, para los negocios, en ese momento en el que todos participan, los individuos, las personas, los colaboradores, la gente que trabaja en las oficinas, en la gestión pública o en cualquier gestión. Y le mandan a hacer una cosa ilegal y dice, bueno, pues es una orden y voy a cumplir, con mucho entusiasmo. Está comprometiendo su responsabilidad. Totalmente. Yo le voy a decir a alguna gente, mire, que ve este programa, gente humilde, trabajadora y tal, un chofer de un tutumpote o de un tipo ahí, de quien sea, cuando le digan, mira, fulanito, préstame tu cédula, ¿para qué? No dé su cédula. No tiene derecho a usar su cédula, a usar su documento y ponerlo como parte de una empresa, de un negocio, del que usted no tiene ni hostia, no tiene ningún beneficio, no tiene ninguna incidencia en él. Ojo con eso, porque se usa mucho, se usa mucho, se utiliza mucho los documentos de una persona, simplemente para que figuran ahí, porque la ley exige tantas personas y te ponen a ti como, y cuando viene a ver, termina tú siendo testaferro de algún delincuente, de algún delincuente o de algún narcotraficante o un funcionario corrupto. En el caso de esos campesinos, señores, uno no sabe cómo llegó ese ingeniero, Roberto Santiago Moquete Ortiz, a ser propietario de todos esos terrenos ahí, donde había un asentamiento campesino. Y este señor, según la Procuraduría, le dice a Yanai, no te preocupes, tú quieres 10 mil metros de aquí, te vamos a dar 20 más, 30 mil metros cuadrados, se apropia el procurador, el entonces procurador, ¿qué hace? Bueno, yo te mando la fuerza pública, desalajamos a esa gente, yo te limpio el espacio, te tiro una verja perimetral, y me da 20 mil metros cuadrados. Así fue, así fue. Ni un peso puso el procurador de lo suyo, ni uno, para obtener eso, que además era ilegal, porque había sido un asentamiento campesino, desde los tiempos de Balaguer, del 1974. De manera que aquí, ojo pelado con eso, que no lo utilicen a usted como... También, Germán, a propósito de eso que tú mencionas de los parceleros, lo que ocurrió, lo que denuncia el Ministerio Público, es algo que viene, que pasa desde hace tiempo, no es la primera vez que vemos abusos a parceleros en nuestro país, gente que, militares, o un abogado que le quita una tierra a un parcelero. Y también, Edith, a propósito de las lecciones que tú decías que deja este caso, yo pienso que una de las más importantes es el de esos funcionarios que llegan a altos niveles en el gobierno y que se creen que están, que son dueños de la bolita del mundo y que a ellos no les va a llegar la hora de que le rindan cuentas por sus acciones. Hay mucha gente aquí que se llena, llega a un cargo público, a una posición de poder, y se le llena la cabeza y no piensa que en algún momento, puede ser que esas acciones que está haciendo, que son acciones que van contra la ley y que son acciones que abusan a personas que no tienen nada que ver con este tipo de implicaciones, pues lamentablemente, uno se suele olvidar de este tipo de situaciones. Y lo digo también a propósito de la declaración que hizo el secretario de Asuntos Jurídicos la semana pasada del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, que él dijo, cada persona es responsable de sus hechos y los exfuncionarios peleadistas que están acusados de corrupción deben defenderse como puedan. Esto también manda un mensaje de parte del mismo Partido de la Liberación Dominicana porque en cierto modo dice, no tenemos nada que ver con esta situación de Jean Alain y los demás exfuncionarios que se vean envueltos en casos de corrupción, lo que tienen que hacer estas personas es defenderse como puede decir que mucha gente está sacando pie en este caso Medusa. Bueno, yo de verdad, esa actitud del Partido de la Liberación Dominicana de decir, bueno, bueno, son hechos individuales, cada persona que se defienda como pueda, lo puedo entender que lo diga una persona como a título personal y demás dentro del partido, pero el partido como tal, o sea, la gestión de gobierno, porque aquí estamos hablando de una gestión de gobierno, o sea, de cómo fue una gestión de gobierno y de cómo se convirtió ese modo de hacer en una forma de gobierno, como si el fin fuera ese. Tú tienes, porque no es casual, no podemos verlo como una situación inconexa, sin conexión ninguna, que a uno que era procurador se le ocurrió desbarcar al Estado, que a otro que estaba haciendo operaciones dentro del contexto militar se le ocurrió articular una especie de fraude. Que al hermano de otro se le ocurrió otra cosa. Que al hermano del presidente de la República. Eso es cuando tenemos... Y a los cuñados. Y a los cuñados, que todavía no son imputados, pero es un caso de investigación. Y a la hermana. Y a la sobrina. No, cuando tú tienes todo lo que estamos mirando acá y las denuncias que había previos y los signos, es que se paralizó la posibilidad, se obstaculizó la posibilidad de que hubiese un mínimo de justicia y por lo tanto de decencia. Estamos hablando de que informes que daban cuenta de que los reclusos de este país estaban recibiendo carne podrida. Otros actores dentro del sistema no le hicieron caso. Estamos hablando de los grandes negocios. Nada de esto, nada, esto podrá sorprender. Supónganse ustedes que hay mucha gente que se está enterando ahora de la mayor parte de las cosas que ocurrieron. Y que incluso la prensa no supiera en gran nivel, se intuía que había problemas, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, pero no necesariamente se conocían los niveles. Pero cómo operaron los órganos de seguridad de este país, lo que informan. Los órganos de control, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, fueron parte del problema. Entonces, cuando esas cosas pasan, ocurre lo que ocurrió con el superintendente de electricidad ahora. ha renunciado, era lo que tenía que hacer. Cuando esas cosas pasan, generalmente los partidos políticos que están en el poder, sí se dan por aludidos. ¿Saben por qué se dan por aludidos? Porque qué quita que usted está prometiendo una cosa públicamente y se repita. La única manera de recuperar la confianza y eso no es una cosa. La única manera de recuperar la confianza que usted tiene, que tiene un partido, es hacer un mea culpa y reconocer y decir, bueno, nosotros tuvimos esta práctica, estas personas se apartan del partido o algún tipo de decisión hay que tomar. Y un partido... Por lo tanto, el PLD todavía no ha hecho nada de eso. Un partido, Edith, que tiene tan baja credibilidad a nivel social, a nivel político, tiene bastante, muy poca credibilidad y también a propósito de esta campaña de estiempo que estamos viendo, vemos como incluso el expresidente Danilo Medina en diferentes ocasiones se pronuncia en los fines de semana en juramentaciones que se hacen en este partido. Entonces, no tomar una posición clara o una posición que envíe, en cierto modo, un mensaje a la población de que, bueno, esto ocurrió o se está acusando a nuestros exfuncionarios de estas situaciones pero tenemos esta posición, una posición que en cierto modo envíe un mensaje a la población de que en algún momento se podría recuperar la credibilidad de un partido como el de la liberación dominicana. Edith. Yo creo que el caso más grave y más descarado fue el del entonces presidente de la república que con Adán Cáceres detrás, cuando un periodista le pregunta por los escándalos de la corrupción a los que dice ¿cuál corrupción? ¿cuál corrupción? Dígame, es muy fácil hablar en términos general, pero ¿cuál corrupción? Decítenme un caso. Es decir, intimidando a la prensa y así no se oculta nada. Como decía el viejo en el campo tuyo, Edith, no se ocultan las cosas en trapo, no se envuelven las cosas en trapo, al final la verdad sale a relucir. Ahora, siendo honesto, también hay que decir, también hay que decir que el secretario de asuntos jurídicos del PLD, es cierto que ha sido un poco tardío, pienso yo, pero bueno, más vale tarde que nunca, el amigo José Dantes, secretario de asuntos jurídicos del PLD, dijo, que bueno, que Jan Alain, que se defienda, que el partido también pone aquí otro brazo de distancia, que bueno, que estamos disciplinando con la escuela de Honduras, un brazo de distancia y que Jan Alain, que se defienda él. Que se la busque como pueda. Que se la busque como pueda. Le cortaron la van, el hilo al capuchín. Sí, no, bueno, él está solo, ciertamente. El capuchín manda. Miren, cuando, yo recuerdo que cuando hablabas de la decisión de que se tenía preseleccionado a los fiscales del país. Que tú fuiste que le tapaste ese escándalo. Sí, que digamos que fue el primero así que él tuvo de una exposición pública de que el Procurador General de la República en ese entonces tenía preseleccionado y hubo una serie de medidas que fue quitar funcionarios que tenían puestos calaves para esa decisión. Algunos de ellos, yo intenté conversar, había una situación como de miedo y yo creo que refería algunos elementos que hoy uno lo puede ver con mayor lucidez, que era ese miedo a que le escuchen, a que las paredes te escuchan. Era un ambiente poco conocido. Yo que habría cubierto justicia, el área de justicia durante mucho tiempo y con varias procuradurías, me extrañaba un poco ese sentido, ese sentimiento que encontraba entre muchos actores del sistema en la Procuraduría General de la República como un terror. Era prácticamente un terror. Entonces, muchos funcionarios fueron sustituidos dos días antes de realizarse ese concurso. O sea, una serie de decisiones al respecto y entonces un juez, yo recuerdo que conversé con un juez en alguna oportunidad y me dijo una frase que me puso a pensar, me dijo, mira, este punto quizás no lo está mirando con la importancia que tiene, lo que está en juego ahí es la política criminal del Estado, la política criminal del Estado. Y yo quiero, creo que en nombre de la prensa dominicana, bueno, no me gustaría que estuviera aquí a mi lado, pero puedo decirlo de frente. No, no, yo creo que hay que felicitarte y reconocer y esa denuncia que tú hiciste en base a una investigación periodística y que luego se confirmó de un fraude descomunal sin precedente, ni cuando va a la guerra, en lo que tiene que ver con la elección de los fiscales, le costó a esta señora aquí su trabajo, le costó que ese señor la asediara, la persiguiera, pero al final, como digo yo siempre, Edith, ¿tú estás mejor ahora? ¿O no? Sí, pero no quisiera No lo personalizo, no lo quiero personalizar, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Realmente, cuando eso ocurrió posteriormente, el presidente de la República, la única vez que yo vi que el presidente se refirió a ese tema, específicamente al tema de los fiscales, fue posteriormente, Yanda Tavares le hizo una entrevista y él dijo en la entrevista con Yanda Tavares que los fiscales del país ya no se nombraban como se nombraba de forma directa sino que se escogía por concurso. Y o sea, mire, no hay problema con que se escogía, si un gobierno dice, mira, nosotros vamos a escogerlo a dedo, o le escoges a dedo, lo que no puede ser es que te diga que es por concurso y el concurso esté conculcado, esté señalado, y no tenía absolutamente ninguna posibilidad de saber, cartas marcadas así le llamaban, que también he dicho que no se trata de que esos fiscales fueran lo peor o que fueran corruptos, no, se trataba de que gente dentro del ministerio público sintiera que le debía un favor, era hacer una estructura para que le debiera un favor, no es lo mismo tú ganaste algo por mérito, que tú sabes que te lo ganaste en un concurso, que fuiste y que tienes ese sentido de independencia que debe prevalecer, a que a ti te avisen y te digan, mira, no te preocupes, tú talante, tú ahí, entonces hubo gente, una de las razones por las que eso se supo también es porque hubo gente que empezó a elegir su círculo de apoyo y en algunas fiscalías decían, no, nosotros estamos preseleccionados y estamos hablando de una entidad vital que era la garante o la que tiene que trabajar por las garantías básicas de proceso, si eso ocurriera en otra entidad sería ahí donde irían a quejarse. Tenemos un tema importante que le acaba de llegar a Germán, pero antes Germán también, solo quiero decir lo siguiente, nosotros hicimos una solicitud por la ley de libre acceso a la información pública, existe un órgano que yo siempre le digo a la gente es fantástico, el SAIT, el Sistema Integrado de Acceso a la Información Pública en la República Dominicana funciona y es fácil, ahora mismo usted hace la solicitud por digital, ni siquiera tiene que ir, la puede hacer cualquier persona, no tiene que ser periodista, de hecho el acceso a la información pública en República Dominicana hasta hace algunos años se había verificado que la mayor parte de solicitudes no eran de periodistas, porque los periodistas van a donde los jefes de prensa, a los órganos de prensa a buscar la opinión, no necesariamente hacen la solicitud, era de los académicos que solicitan información, entonces le hicimos una solicitud a la oficina de libre acceso a la información pública de la Procuraduría General de la República a través del SAIT, es decir, no fuimos a la Procuraduría ni a su oficina, sino al Sistema Integrado donde hemos pedido, por ejemplo, pedimos una información al Ministerio de Defensa que nos contestó hace algún tiempo y en este caso le preguntamos lo siguiente y nos están contestando, le preguntamos sobre el acuerdo que tenía el artista Sergio Vargas con la Procuraduría General de la República para cantar, para tocar fiestas en algunas instituciones penitenciarias y que fue la explicación que él dio, dijo yo tengo un acuerdo con la Procuraduría, se hizo un acuerdo para yo tocar fiestas y en virtud de eso se integraron dos situaciones que fueron citadas en el expediente, primero que tenía un bien que era una casa, una casa incautada, un apartamento y segundo, una oficina que es una oficina que tiene su historia porque esa oficina la denunciamos, la de la granja, la denunciamos porque ahí operaba una granja dedicada, gente que estaba trabajando con redes sociales todo el tiempo, cuentas falsas, cuentas falsas o cuentas reales pero manejadas creadas por ellos y creadas por ellos y que funcionaba con mucha intensidad particularmente denuncié este caso eso parece citado también y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una oficina un local que está situado en la Plaza Fernández frente a Multicentro ahí en la Chúrchila ahí está esta plaza y a poco de hacer la denuncia lo que hicieron fue que removieron la granja la removieron la quitaron de ahí operada por personas específicas Alejandra Lagunes la mexicana pero Lagunes no estaba directamente ahí sino la señora Dalmasín exacto estaban ahí varios estaban ahí operando y esa empresa fue removida o sea ese proyecto que funcionaba sin dejar rastros en la nómina aunque salía dinero de la Procuraduría para pagarle y que ahora lo va a explicar incluso la que dirigía a la oficina es testigo a cargo para demostrar cómo se hacía todo eso entonces después de ahí después que abandonaron esto pues la oficina se la entregaron a Sergio Vargas y él lo que explicó cuando salió la información básicamente lo que dijo es que él iba a poner un estudio de grabación para que nuevas personas aprendieran y todo eso y que había un acuerdo entonces yo dije bueno pero sería bueno ver el acuerdo nosotros estamos haciendo muchas solicitudes hicimos una solicitud al portal CIT con aquí tengo la identificación el día 13 de julio del 2022 le dijimos en virtud de que el artista Sergio Vargas se ha revelado un acuerdo con la Procuraduría General de la República que sustentó todas las operaciones citadas para amenizar fiestas en recintos penitenciarios estamos solicitando a la Procuraduría General de la República una copia de dicho acuerdo o sea lo que queríamos era la copia la respuesta ofrecida por la dirección jurídica dice que indica lo siguiente la dirección jurídica de la Procuraduría le responde la solicitud a la oficina de libre acceso a la información pública dice básicamente muy cortesmente tenemos bien a informarle que en los archivos de la dirección jurídica de la Procuraduría General de la República no existe el acuerdo solicitado entonces bueno no sabemos como fue el acuerdo no hay vestigios bueno no sabemos si lo hicieron verbal o si fue un acuerdo que fue rubricado y es parte de la documentación que se borró porque la Procuraduría borraron mucha documentación de hecho hay información de que le estaban en los últimos días se estaba destruyendo pero no nos pudieron suministrar como hicimos la solicitud lo estamos diciendo como no nos pudieron suministrar una copia del acuerdo en virtud de esto lo firma Otorina Mex Galán que es la encargada de la oficina de libre acceso a la información pública de la Procuraduría General de la República entonces bueno ese es un ejercicio que vamos a hacer muchas veces haciendo solicitudes de información que te permite ir un poquito más allá de quien dijo informó creó manifestó apoyó ese tipo de declaraciones ir a la fuente con el documento en la mano poder tener ese documento a mano este documento en este caso dice la Procuraduría sencillamente no lo tiene pero tú tienes una muy buena noticia si si quiero compartir con los amigos y por eso yo siempre soy partidario de que la gente luche que reclame que denuncie no importa el poderoso que usted enfrente al contrario con más razón fíjense el periódico el día y este programa hizo una denuncia que no sé si nuestra productora tiene ahí en carpeta una denuncia que hizo la señora Vicenta Moreno de un desalojo abusivo que le hizo una persona que se hace pasar por abogado que es abogado a quien ella buscó para que le ayudara a conseguir un terrenito porque quedó viuda hace nueve años es una anciana setenta y ocho años y el vivo lo que hizo fue que le dijo ok denme los documentos y la doña le da todos sus documentos y él se va y cuando viene año y medio después le dice esa casa es mía la sacó de la casa la desalojó varias veces bueno nosotros hicimos la denuncia aquí se hizo también a través del periódico el día el colega ah bueno ahí está la señora vamos a escuchar primero vamos a escuchar que nos llegó al corazón y nos llegó súbelo para que me hiciera conseguir una tierrita porque yo enviudé estaba muy mal y al año y medio él agarró ni me consiguió nada ni tuve yo más contacto con él ni lo vi y al año y medio fue que vino y me mandó unos papeles que la casa mía era de él yo me lo que me ha sorprendido y me ha asustado porque yo nunca he hecho compromiso con esta casa y incluso nada más le dije ese día sí de la tierrita más nunca supe de él más nunca los cosas y al año y medio me mandó ese papel entonces yo no tengo donde vivir eso es todo lo que yo tengo como yo le voy a dar mi casa es de tu a tu y me ha hecho tres desalo en mi casa no sirve completamente nada 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 entonces doña Vicenta yo felicito a doña Vicenta valiente quiero felicitarla a ella y a sus vecinos porque es una mujer valiente ¿sabe dónde viene esa valenciada? ajá sobrina de mamá tingó ella ajá ah pero sí sobrina de mamá tingó ah pues es de sangre sí entonces doña Vicenta yo la felicito porque aquí vienen unos caballeros y unas mujeres a poner denuncias a este programa y no quieren salir la gente quiere que tú hagas la denuncia por ellos es un miedo que lo paraliza mucho miedo hay gente que le puñen la vida y tienen miedo pero vamos a poner que ella le diga el nombre del abogado el nombre del abogado ella lo dice al principio al principio señor director no se escuchó porque comenzaba ponga el nombre del abogado ponga por favor a correr el video para que escuchemos el nombre de ese abogado que yo supongo que el ministerio público le hará algún tipo de proceso no basta con devolver la casa y que aparece incluso en un video él enfrentándose a la señora y toda la comunidad también apoyando un abogado joven un hombre joven musculoso que tiene mucho tiempo por delante para joderle la vida a mucha gente entonces hay que no solamente que le quiten la casa y recuperen sino si violó alguna ley que probablemente la habrá violado porque la conclusión del ministerio público es que esta señora vuelve a su casa vamos a escuchar el nombre yo me llamo Vicenta Moreno Chala Celita vivo en Punta de Villamella carretera llamada central y tengo 78 años yo busqué un abogado que se llama Marino Federico Vázquez Trinidad Marino para que me hiciera conseguir una tierrita Federico Vázquez Trinidad la información que tú tienes a esta hora es correcto bueno después que se hizo la denuncia en este programa y también en el periódico El Día del colega José Miguel de la Rosa quien mandó un saludo a esta hora el ministerio público Jenny Berenice directamente dice si fue Jenny Berenice llamó se comunicó con 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 la con los vecinos de ahí de la señora y le dijo informe quiero saber que está pasando bueno llamó le dio seguimiento al caso un fiscal dispuso un personal para eso y ayer ayer señores nos llega la agradable noticia de que después que el ministerio público asumió esto se le devolvió la casa a esta señora estafada por el abogado Federico Federico Vázquez Trinidad gracias al ministerio público se hizo justicia yo creo que debemos sentirnos contentos todos y a quien sea víctima de una injusticia de un abuso no tema en denunciarlo no tema en denunciarlo como hizo doña Vicente Moreno que bueno que la tranquilidad le ha llegado a esta doña vamos a ir a la pausa hay un incremento en la tasa de referencia de interés del banco central que significa eso para los ciudadanos que tienen préstamos o piensan tomar préstamos hipotecarios personales o demás vamos a conocer esa incidencia con un economista tras la vuelta Música Música Música